Hola, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una muy buena noche. Paso a saludarlos y bueno, debido a esta dinámica de la cuarentena, muchas personas están estoqueándose y comprando bastantes productos para guardar en casa, para guardar en la nevera o para tener en la alacena. Entonces, estamos comprando muchos productos ultraprocesados y es muy importante que ustedes aprendan a leer el etiquetado nutricional de cada producto para que puedan hacer selecciones saludables. Una de las cosas más importantes del etiquetado. El etiquetado tiene muchas variables. Yo les voy a dejar un post en mis historias, les voy a dejar un post sobre etiquetado nutricional para que ustedes puedan aprender cómo leer el etiquetado y puedan tener unos alimentos, si se puedan estoquear, si puedan guardar alimentos que no son tan perecederos, pero que sean las mejores opciones. Sin embargo, una de las cosas más importantes que debemos revisar dentro del etiquetado nutricional es el contenido de azúcar, porque la gran mayoría de los alimentos que vemos en el mercado tienen muchísima cantidad de azúcar. Esto es debido a una dinámica demográfica, el cambio de alimentación de nosotros los seres humanos. La industria de alimentos se ha enfocado mucho en utilizar el azúcar como una de las fuentes principales para darle sabor y para generar una mayor compra y recompra de los productos por la adherencia que implica ponerle azúcar a los productos. Pero esto es otro tema. Sin embargo, quería hacerles este video para explicarles tres cosas puntualmente que hay muchas preguntas al respecto. Y es, ¿cuál es la diferencia entre un azúcar, los productos que dicen sin azúcar, por ejemplo, sin azúcar añadida, sin azúcar o sin azúcar refinada? Hay una diferencia muy grande entre sin azúcar añadida, sin azúcar refinada o sin azúcar simplemente. Entonces, cuando un producto dice sin azúcar, usualmente el producto efectivamente no tiene azúcar o lo pueden encontrar también como productos que dicen light. Muchos de esos productos no tienen azúcar. Sin embargo, si uno se va a mirar el etiquetado nutricional de este tipo de productos, esos productos que son light o estos productos que no tienen azúcar, en reemplazo del azúcar le ponen muchísimos edulcorantes artificiales para dar el sabor dulce. Entonces, hay edulcorantes artificiales como el alcesulfameca, el aspartamen, la sucralosa. Todos estos edulcorantes artificiales generan un efecto dentro de nuestro metabolismo, de nuestro sistema hormonal y de nuestra insulina. Si uno está buscando mantenerse antiinflamado, mantenerse saludable, incluso bajar de peso o si es diabético, uno debería evitar todos este tipo de edulcorantes. El consumo frecuente de estos edulcorantes no es saludable. Entonces, un alimento que diga sin azúcar o light, efectivamente no tiene azúcar, pero también debemos verificar que no tenga aditivos. Eso por un lado. Sin azúcar añadido. Significa que puede ser que el producto de forma natural tenga azúcar o azúcar de la fruta. O sea, por ejemplo, un ponquecito de banano. Entonces, o por ejemplo, un ponque que hagan con dátiles. Entonces, el dátil como tal le va a dar el sabor dulce al producto. Entonces, no le están poniendo o que sea una torta a base de dátiles. Entonces, el dátil como tal, como tiene fructosa y tiene azúcares añadidos del dátil, pues no tiene, el producto no tiene azúcares añadidos. Es decir, no le ponen más azúcares para darle el sabor dulce. Porque ya per se, el alimento como esa base de una fruta, pues le da el sabor dulce. Entonces, no sé, o una torta de naranja, ese tipo de cosas. Entonces, sin azúcar. O por eso lo vemos mucho en los chocolates. Entonces, por ejemplo, un chocolate y le ponen arándanos. Entonces, dice sin azúcar añadida. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que no le han puesto más azúcar al producto, pero que puede llegar a tener un sabor dulce. O puede ser que simplemente el producto no tenga ningún sabor dulce. Y como quieran resaltar eso, que no tiene ningún azúcar añadida. ¿Sí? Entonces, eso en un segundo lugar. En un tercer lugar, este, si estamos hablando sin azúcar refinada. Entonces, en este caso, puede ser que el producto, si sea, si haya sido endulzado, pero, por ejemplo, pueda ser endulzado con stevia. O el mismo ejemplo de los dátiles no sirva. Entonces, por ejemplo, yo hice, no sé, una torta y le puse para endulzarlo algunos frutos rojos. Por ejemplo, unas cerezas deshidratadas o unas ciruelas o unas ciruelas deshidratadas o pedazos de piña. Eso quiere decir que yo estoy endulzando, pero sin azúcar refinada. Es decir, el azúcar refinada tiene un nombre técnico que se llama sacarosa. Entonces, no estoy endulzando con ese tipo de productos. O puede ser muchas veces dentro de la industria de alimentos, también he visto productos que dicen sin azúcar refinada, pero pueden utilizar otro tipo de fuentes de azúcares, que no necesariamente es azúcar. Por ejemplo, un jarabe. Por ejemplo, el yacón no es una azúcar refinada, pero tiene un contenido de fructosa alto. Entonces, esto es para que ustedes se den cuenta que dentro del comercio, dentro de los alimentos ultraprocesados, vamos a encontrar todo este tipo de publicidad de sin azúcar, la de sin azúcar refinada. Entonces, lo primero que uno debería revisar no solamente es el etiquetado nutricional, sino la lista de ingredientes también. Entonces, dentro de la lista de ingredientes, ustedes se van a dar cuenta si el producto tiene más aditivos, si tiene, por ejemplo, jarabe de maíz alto en fructosa, si tiene maltodextrinas, otro tipo de destrinas, otro tipo de jarabes. Entonces, a veces usan jarabes de otros tipos de planta o jarabe de caña. Todo este tipo de sustancias son fuentes de azúcar. Entonces, ustedes tienen que estar muy alerta para que los productos que compren y que vayan a guardar, pues realmente puedan servirles no solamente a largo plazo, sino también puedan servirles a su salud. Una de las cosas que quiero dejarles es que es muy importante que ustedes aprendan a leer el etiquetado nutricional. Yo les voy a dejar un post en mis Insta Stories sobre etiquetado nutricional para que lo vean, pero también prontamente voy a hacer un curso sobre etiquetado nutricional. Entonces, las personas que estén interesadas en este curso pueden contactarnos en el link que aparece en mi biografía y manifestar su interés. Y así nosotros vamos a ir recolectando la base de datos para luego invitarlos al curso cuando lo abramos de forma oficial. Esa es la información que quería dejarles el día de hoy. Si les gustó, comentenme por favor y voy a seguir poniendo más posts sobre eso, que creo que es un tema que ahorita nos interesa mucho a todos. Espero que tengan un bonito día. Chau, chau.